La única pena que veo es el movimiento del amor. La única pena que veo es el movimiento del amor. La única pena que veo es el movimiento del amor. La única pena que veo es el movimiento del amor. La única pena que veo es el movimiento del amor.